A pesar de la pandemia, en Semana Santa existen cosas que no cambian. Una de ellas, el especial CD-RAS que hemos preparado para ti. Ponte cómodo, porque comenzamos. Esta semana, en CD-RAS, conocemos todos los secretos del nuevo subcoupé lanzado por Renault, el escultural Arcana. Asistimos a la apuesta de largo oficial de la nueva tienda Silence en Vigo del grupo Breogán. Abel Caballero y Óscar Pereiro, embajadores eléctricos de lujo. Los nuevos St. John Tivoli y Renault Clio presiden hoy nuestra pista de pruebas. B-sub o utilitario, tú tienes la última palabra. ¡Arrancamos! El Prem patrocina esta sección. Mucha expectación levantaba la inauguración de la nueva tienda Silence en Vigo de motos 100% eléctricas. Una concesión del grupo Breogán, que en su puesta de largo contaba con dos embajadores de lujo. El alcalde más mediático, Abel Caballero, y el ganador del Tour de Francia, Óscar Pereiro. Es nuestra primera experiencia en el mundo de las dos ruedas, pero va un poco con la manera que tenemos de ver la movilidad a futuro cercano, que sería una movilidad puramente eléctrica en la versión más urbana, como puede representar la marca Silence, la hibridación o la combinación de diferentes tipos de tecnologías ya para más largos recorridos. Contamos con los mejores acompañantes que podemos tener. Está con nosotros Óscar Pereiro, está con nosotros el alcalde. Tenemos al CEO de Silence, que también es una suerte poder contar con él para que conozca nuestra ciudad, pueda conocer nuestro proyecto y siga apostando por el grupo Breogán, como han hecho hasta ahora. Es una experiencia totalmente diferente a lo que te vas a encontrar. Es una movilidad súper dinámica, es una movilidad muy ágil. El silencio que tienes de marcha, la verdad es que te da dentro del aborigen de la ciudad cierta tranquilidad cuando empiezas a circular y ves que lo que estás oyendo prácticamente es el ruido del viento y prácticamente nada más. La moto tiene tres modos de conducción. Tendríamos Eco, City y Sport. Y desde luego, cuando andas en Sport, te sorprende la cantidad de par que entrega desde el primer momento y cómo eres capaz de salir con mucha fuerza. Dos ruedas, que eran mi trabajo en toda mi vida a nivel de ciclista profesional. Ahora mismo la bici eléctrica es la bomba, pues imagínate, ¿no? Y llevar de la mano también, de alguna manera, poder potenciar o fomentar lo que es la utilización de la moto eléctrica, para mí no es lo que haga cada día, pero forma parte de la familia de lo que llevamos haciendo. Ya ves que en el tema de las bicicletas fue un boom tan grande que no hay material ahora mismo, hasta igual dentro de un año de la demanda que hay. Esperemos y creo que es el futuro, sobre todo a nivel de ciudad, a nivel de moverte en distancias cortas. Yo creo que es el futuro, por ruido, por sostenibilidad, por ecología. Para los que hacemos deporte esto es una alegría enorme, ¿no? Porque cuanto menos combustión haya, mucho mejor. O sea, que es una pasada y que va muy con mi rollo este de ir por la vida. Yo soy de hacer ruido, ¿no? Pero hay que ir sin hacer tanto también. El primer kilómetro es una sensación rara. Vengo de la combustión. Yo tengo una moto de combustión y es diferente, ¿no? Sobre todo el reparto de pesos al principio es un poco rara, pero duras dos o tres minutos en adaptarte. Sorprende mucho, sobre todo cuando la metes en modo Sport, la aceleración. O sea, es muy parecido a los coches. O sea, es una cosa que hasta que lo pruebes no puedes detectar lo que pueda... Y después es la sensación de que vas mucho más despacio de lo que vas porque no hace ruido. La tranquilidad de poder ir hablando prácticamente de moto a moto, ¿no? Que vamos por ahí paseando todo, se escucha absolutamente todo. Y para mí una cosa que es la leche es el sistema de la batería. Me quedé flipado. O sea, que tú puedas quitarte la batería, te la llevas a tu casa. Me parece increíble. No sé, es una cosa que acabo de probar y cuando te bajas dices, hostia, qué pasada. Mola mucho. El futuro del mundo ecológico y medioambiental verde es la electricidad. Y es la electricidad, además, producida por energías renovables, por sistemas renovables, ¿no? Y aquí, en este momento, pues estas motos y esta forma de entenderlo enlaza enteramente. Fíjate en qué sitio tan bueno estamos, al lado de unas rampas mecánicas eléctricas, al lado de un futuro ascensor que, como es natural, será eléctrico. Y aquí, una forma eléctrica de entender la movilidad, ¿no? Y yo la apoyo mucho la moto. Prácticamente les bajamos el impuesto a cero y acabaremos poniendo impuesto cero. Porque una moto en la ciudad elimina y deja mucho espacio, ¿verdad? Y una moto eléctrica, además, no hace ruido. Y es un vehículo tan manejable, tan cómodo. Realmente una moto sí es parte de la familia. Tú sientes que esto es parte de tu familia, es parte de tu casa, es parte de tu forma de vivir. Y por eso estamos tan contentos y quiero felicitar a los empresarios que lanzan este proyecto. PSA Retel Peugeot patrocina esta sección. En donde están muy pero que muy contentos es en Renault España, porque tienen un nuevo miembro de la familia, el SUV Coupé que les hacía falta, el Arcana. Todas las ventajas de un SUV en cuanto a robustez, en cuanto a versatilidad de uso, en cuanto a habitabilidad interior. Pero además tiene un look Coupé que yo creo que le da un plus muy grande con respecto a cualquier SUV que conocemos hasta ahora del segmento C. Y hay yo creo que un hueco de un segmento que está reclamando la demanda muchísimo, que es tener un SUV con las ventajas del SUV, pero con las ventajas de un berlín a Coupé también. Con ese look deportivo, con ese aspecto mucho más juvenil, mucho más simpático, pero sin perder, sin detrimento de tener todas las virtudes de un SUV tradicional. He tenido muchos años en Renault y el coche me parece precioso y uno de los Renault más bonitos que yo haya visto en mi vida, la verdad. Siempre que se lanza un coche de estos a vocación mundial, porque este coche se va a fabricar, se va a vender en 40 países, pues se busca un nombre que suene bien en todas las lenguas. El nombre de Arcana tiene la gracia de que es un nombre que evoca misterio, que es un nombre diferente y que yo creo que tiene mucha personalidad, tanta como la tiene la carrocería del coche. En cuanto al maletero, la cifra dice, hola, 513 litros, yo creo que la barrera de un gran maletero está en 500 litros, este coche tiene 513. Además, es un maletero muy cuadrado, de volumen, además tienes una doble bandeja que te permite modularlo de muchas maneras. Si vences, los asientos son hasta 1.500 litros, imagínate. Y en cuanto a las plazas traseras, pues ahí está la gracia de la gran combinación de este coche, porque tienes casi 90 centímetros de alto desde el asiento hasta la parte de atrás, lo cual permite que una persona de 1,80 o más se pueda situar en las plazas traseras perfectamente. La distancia a las rodillas es la más grande del mercado e incluso, fíjate, para poner los pies debajo del asiento también tienes una distancia muy grande, que es la más grande de todo el segmento. En el caso de Arcana, todas las versiones son electrificadas, o bien microhíbridas o bien híbridas full-hybrid, y yo creo que eso es un plus porque, entre otras cosas, pues tienen acceso todas las versiones a la etiqueta Eco de la DGT, que tiene innumerables ventajas en cuanto a la circulación por las zonas centrales de las ciudades, en episodios de contaminación, etc. Y para modernar las instalaciones de Mercedes Benz Lozao, un grupo con 60 años de historia, experto en adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas formas de movilidad eléctrica. Lozao Mercedes Benz lleva casi 60 años, creciendo y evolucionando con Galicia y con el sector de la automoción, en donde la comunidad gallega es pionera. Un grupo empresarial camaleónico, experto en adaptarse a los cambios tras más de seis décadas en activo. Un tiempo y una experiencia que les ha servido para ir reconvirtiéndose a medida que avanzaba la sociedad. Sus instalaciones actuales son un reflejo de toda esta evolución que ha sufrido el grupo a lo largo de su historia, especialmente protagonista en estos últimos años debido a la nueva movilidad y a la nueva forma de entender la automoción. Un grupo orientado al cliente que busca siempre la satisfacción y la excelencia a través de una venta experiencial. En 2021, las instalaciones del grupo Lozao son una de las más modernas a nivel nacional y están centradas en el nuevo concepto Customer Experience. Una experiencia diferente reflejada en el sofisticado diseño de sus instalaciones, con un cuidado extremo por los detalles y por la calidad de arquitectura contemporánea. Una nueva era en la que el protagonismo se lo lleva la tecnología eléctrica introducida en toda la gama Mercedes-Benz. Modelos que cuentan con todo tipo de sistemas propulsores, respetuosos con el medio ambiente desde la micro-hibridación hasta la tecnología híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Modelos que cuentan con todo tipo de sistemas propulsores, y los modelos que cuentan con todos tipo de sistemas propulsores, y los modelos que encuentran con todo tipo de sistemas propulsores, muy urbanitas estamos esta semana en la pista de pruebas de CD-Rass. Nuestros expertos se ponen a los mandos de dos modelos especialistas en conquistar la ciudad. Empezamos con el segmento B-Sub, con Sanyón y su Tivoli. El coche que probamos ahora en nuestra pista de pruebas probablemente no habrá entrado dentro de tus quinielas si estás buscando un suburbano, pero sin duda es un modelo modesto a tener en cuenta ya que ofrece una combinación que nunca falla. Presupuesto ajustado, diseño atractivo, buen equipamiento y nivel de calidad aceptable. Las versiones de acceso pueden adquirirse desde los 13.000 euros con descuentos. En 2020, Sanyón actualizaba a este urbano aplicándole un ligero restyling que estéticamente lo aproxima más al corando. El nuevo Tivoli crece en tamaño, 23 milímetros de largo, 12 de ancho y 31 de alto. Acuña el nuevo lenguaje de la marca, con la incorporación de una moldura cromada que marca el logo sobre la delgada y alargada parrilla. Los afilados faros con LED diurnos integrados también son nuevos, así como las defensas más robustas que lucen entradas de aire de mayor tamaño. En la zaga también encontramos nuevas ópticas, nuevo portón y paragolpes rediseñado. El aumento de tamaño en el exterior se traduce en más espacio interior para los ocupantes, con un notable hueco entre los asientos delanteros y traseros. La revisión de este modelo le permite ofrecer nuevas personalizaciones y un cuadro de instrumentos digital. Desde las versiones de acceso de gama, ya son de serie el aire acondicionado, el control de crucero, la alerta de colisión frontal con frenada de emergencia, el asistente de mantenimiento de carril o el Bluetooth. A mayores, como es el caso de nuestra unidad de pruebas, puede equiparse con cámara trasera, Android Auto y Apple CarPlay, además de con llantas de 16 pulgadas. El acabado más premium incorpora tapicería específica de tela y similcuero y airbag de rodilla para el conductor. Una de las novedades más destacadas de esta nueva versión de 2020 la encontramos bajo el capó, ya que St. John jubila la motorización de acceso a gasolina 1.6 y la sustituye por un mejorado 1.2 turbo de tres cilindros que mantiene los 128 caballos de potencia y que es exclusivo para Europa. El motivo de este cambio es ofrecer consumos y emisiones contenidas, un buen nivel prestacional, una excelente respuesta en todo el rango de revoluciones y reducidos niveles de vibraciones y sonoridad. Lo cierto es que con esta versión G12 la marca lo ha conseguido. Esta motorización está asociada a un cambio manual de seis velocidades. El coche puede acelerar de 0 a 100 en 10,5 segundos y alcanzar los 181 kilómetros hora de velocidad máxima. En nuestra prueba dinámica las cifras de consumo estuvieron alrededor de los 7 litros a los 100. Entre sus aspectos más técnicos hay que destacar que el Tivoli G12 monta cilindros y pistones de baja fricción con cigüeñal compensado y colectores de escape integrados en la culata y refrigerados para una mayor eficiencia termodinámica. También bomba de aceite de presión variable, volante de inercia bimasa y árboles de contrarotación delantero y trasero que reducen al máximo el nivel de vibraciones. Además se emplea cadena de distribución con el fin de abaratar el coste de mantenimiento. Y si en el segmento de los utilitarios hay un rey, ese es el Renault Clio. Un modelo que ya ha pasado en varias ocasiones por la mano de nuestros probadores, pero que hoy testamos en una de sus versiones más accesible, la diésel de 85 caballos. En CD-RAS ya os habíamos mostrado el análisis del Renault Clio 2020 en sus motorizaciones gasolina de 100 y 130 caballos. Hoy es el turno para el diésel, en este caso para su propulsor de acceso de 85 caballos de potencia. Una oferta de última generación que resulta muy sobria en cuanto a conducción. Un motor de 1,5 litros adaptado para un uso intensivo y que ha sido mejorado para adaptarse a las nuevas normas anticontaminación, integrando el sistema de reducción catalítica. Nuestra unidad de pruebas es la de acceso de gama diésel. Entrega 220 N de par para una conducción moderada, que no consuma demasiado. Está asociada a una caja de velocidades manual de seis relaciones, que reduce el régimen del motor por encima de los 110 km por hora. Gracias a la aerodinámica mejorada, esta versión se muestra especialmente eficiente para los usos en carretera, una opción muy equilibrada para un rodamiento mixto en ciudad y fuera de ella. El coche responde muy bien a todo aquello que se le pide, y sus 85 caballos son suficientes para moverse por ciudad de forma holgada. Si queremos un poco más de dinamismo, especialmente en autovía o autopista, quizás sea más recomendable la opción DCI de 115 caballos. Dinámicamente, al igual que las versiones gasolina que hemos analizado en anteriores programas, el nuevo Clio gana en confort y agilidad respecto a ediciones anteriores, gracias a su nueva plataforma y al nuevo chasis compuesta a punto específica por parte de Renault. Su comportamiento es muy noble y se asemeja más al de un compacto que al de un vehículo utilitario. La dirección es más manejable, reactiva y fiable. La mayor rigidez del tren delantero mejora la precisión del posicionamiento del vehículo y la disminución del radio de giro mejora la maniobrabilidad en ciudad. La optimización de la suspensión mejora el confort. Estéticamente, la quinta generación del Clio aterriza con nuevas dimensiones más amplias. Un diseño mejorado, mucho más atractivo y deportivo. Y aunque a primera vista parezca que los cambios son pocos, hay que reseñar que el 100% de las piezas de la carrocería son nuevas. El interior también ha sido completamente renovado y presume ahora de una mayor calidad, funcionalidad, distribución, espacio y ergonomía. El Renault Clio 2020 viene equipado con lo último en materia de conectividad y con un novedoso sistema de conducción que representa el primer paso hacia la conducción autónoma, así como con una completa serie de 12 sistemas de ayudas a la conducción. Esta nueva generación presume además de cinco estrellas Euro NCAP. El nuevo Clio ha obtenido en los test de seguridad europeos la nota más alta en protección infantil y se posiciona como uno de los vehículos más seguros del segmento B. Redmover patrocina esta sección. Redmover, el renting inteligente. Mucha confianza tiene puesta el renting en este 2021, un año que para el sector será clave en la recuperación de las matriculaciones. Por el momento y durante el primer trimestre del año, los números le avalan. El inicio del 2021 está siendo también un año de incertidumbre debido a la crisis económica generada por la pandemia. Aunque el sector del renting en nuestro país también está sufriendo debido al impacto del coronavirus, lo cierto es que la Asociación Española de Renting prevé crecer este año un 4% y aumentar el número de matriculaciones al menos en un 20%. Una recuperación en todo caso sostenida que irá llevando a cabo progresivamente durante los próximos nueve meses. Desde AER esperan que a final de año se puedan alcanzar los niveles pre-COVID en el sector. Unas buenas expectativas que se apoyan en que el producto de renting ha conseguido obtener el interés de los clientes. De hecho, uno de los pocos datos positivos que nos dejaba el 2020 es el aumento de más de 30.000 clientes, un 15,7% más respecto a 2019. Las personas físicas y jurídicas son las que más están tirando del carro en estos momentos de incertidumbre, lo que supone multiplicar por cuatro los números de 2015. Un éxito del sector del renting que se debe principalmente a que muchos clientes han pospuesto sus planes de compra por la incertidumbre económica que ha generado la pandemia y optan ahora por un alquiler a tres o cuatro años. Otra razón la encontramos en la incertidumbre tecnológica que existe a día de hoy, ya que la tecnología eléctrica se terminará democratizando con unos precios competitivos en este sentido. No nos olvidemos de que una de cada tres matriculaciones del renting corresponde a un modelo eléctrico. La DGT arregla las cuentas pendientes que tenía con el sector del transporte de mercancías por carretera. El ente acaba de aprobar una nueva normativa para la regulación del transporte intermodal. Tras cuatro años de quejas por parte del sector del transporte de mercancías, la DGT por fin modifica el Reglamento General de Vehículos para permitir que los camiones puedan transportar hasta 44 toneladas en contenedores de 45 pies. Pese a que la Directiva Europea de 2015 regulaba las condiciones para el transporte de los contenedores de 45 pies, en su transposición a la normativa española realizada en 2017, no se incluyó qué composiciones de vehículos y pesos máximos podían transportar dichos contenedores. A partir de ahora, al igual que anteriormente ocurría con los contenedores de 20 pies, si la cabeza tractora cuenta con tres ejes, se podrán transportar con contenedores de 45 pies hasta 44 toneladas. Con dos ejes, solo estará permitido el transporte de 42. La mano de Inaga, nuestra oficina técnica de referencia. Las luces de nuestro automóvil cumplen con una doble función, ver y ser vistos. El sistema de alumbrado de cualquier vehículo se compone de luces obligatorias y facultativas. Los dispositivos que nunca deben faltar en el exterior de un coche son las luces cortas o de cruce, las de carretera o largas, las de marcha atrás y las indicadoras de dirección, es decir, los intermitentes. También las luces de freno, las de matrícula, posición delantera y trasera y luz antiniebla trasera. Las luces facultativas con las que suelen contar los vehículos y que están consideradas como un extra, son las antiniebla delanteras y las luces diurnas. Las primeras se utilizan en condiciones meteorológicas adversas y sirven tanto para mejorar la iluminación como para facilitar ser vistos. Las diurnas se encienden de forma automática, permitiendo que nuestro vehículo sea más visible para los demás conductores durante el día. Existen otro tipo de luces que están condicionadas a las dimensiones de un vehículo, como son las de Gálibo, que hay que instalar cuando se superan los 2,1 metros de anchura. Las luces de posición laterales también son necesarias cuando la longitud rebasa los 6 metros. Las reformas más habituales que se pueden realizar en el sistema de alumbrado son la instalación de luces diurnas, antiniebla delantera y de carretera para aumentar su potencia. La sustitución o adición de cualquier luz implica una reforma de importancia que debe aparecer tipificada en nuestro vehículo y debe ser legalizada para poder superar la ITV. La mayoría de estas reformas no suelen dar mayores problemas, pero es necesario conocer los requisitos de instalación, ya que por norma general deben de instalarse cumpliendo unas determinadas cotas y utilizando dispositivos homologados. Para cualquier consulta sobre luces u otras reformas, no dudes en ponerte en contacto con Inaga, nuestra oficina de ingeniería especializada de cabecera en cuanto a homologaciones y legalizaciones de vehículos y sus componentes. PSA Retail Citroën Vigo Tu concesionario oficial Citroën en Vigo La mejor selección de vehículos y todos los modelos de la gama Citroën disponibles para ti. Los tenemos todos, los nuevos C3, C3 Aircross y C5 Aircross, el nuevo C4, el gran C4 Space Tourer y toda la gama eléctrica híbrida enchufable. Conoce el nuevo Citroën Berlingo, más habitable, confortable y personalizable. Pásate por el DS Store y descubre los subs de S7 y DS3 Crossback y el nuevo DS4, toda la gama electrificada y además, un servicio post-venta excelente con mecánica, chapa, pintura y todo lo que necesitas. PSA Retail Citroën Vigo en Avenida de Madrid 193. PSA Retail Citroën Vigo